¿Qué es la sociedad del aprendizaje? ¿Qué es la sociedad que permite a personas, entidades, países y regiones alcanzar el éxito? En esta situación, la gestión del conocimiento y la gestión del aprendizaje dentro de las organizaciones es un punto clave. Como conocimiento podemos distinguir dos tipos, el conocimiento explícito, que es aquel que es tangible, que se puede almacenar, se puede difundir, y el conocimiento implícito, que es aquel que depende de factores no tangibles y que no puede ni almacenarse ni difundirse. En esta situación, los procesos de gestión del conocimiento deben permitir que se transfiera el conocimiento intangible a conocimiento tangible. Y para ello, las diferentes organizaciones deben ser capaces de utilizar herramientas que mejoren los procesos de gestión del conocimiento, tales como los ecosistemas tecnológicos. Decimos que son ecosistemas tecnológicos a sistemas de información que permiten integrar diferentes componentes tecnológicos para mejorar todo ese flujo de información que ocurre dentro de una organización. En el caso de la administración pública, nos proporciona un contexto heterogéneo debido a que todos los diferentes elementos que forman la administración pública son empresas, organismos públicos de diferente índole. Y esto permite que el análisis de ecosistemas tecnológicos dentro de la administración pública proporcione datos útiles. El primer caso que hemos analizado es el ecosistema del Instituto Nacional de Administración Pública, que se encarga de dar formación a los empleados públicos y de realizar investigación sobre la gestión del conocimiento dentro de la administración pública española. El ecosistema tecnológico de gestión del conocimiento se divide en varias capas que ahora vamos a ir analizando y cabe destacar la última capa, que es la capa de servicios, donde se disponen aquellos componentes tecnológicos que los diferentes usuarios pueden manejar para gestionar el conocimiento dentro de toda la administración pública. El segundo caso que hemos analizado se trata del Observatorio de Empleo en Pialidad Universitarios, que dirige el doctor Paco Pichavila, que lo habéis estado viendo esta mañana en la conferencia inaugural, y trata de investigar sobre los factores que tienen relación directa con el empleo y la empleabilidad de los graduados universitarios españoles. Este ecosistema bebe de la información de diversas universidades y de la que proporcionan distintos egresados de la universidad, se presentará el próximo mes, seguramente os llegará algún tipo de convocatoria a la que estéis invitados, y además como ecosistema se compone de una serie de capas donde se gestionan los diferentes flujos de datos y utilidades de las que se compone. ¿Alguien no ha visto la película del Rey León? ¿Os acordáis de un chico pequeñito que iba al lado de Pumba, que era así, algo como una suricata se llamaba? Suricata, ¿no? Un suricato era. Bien, hemos hecho un análisis comparativo sobre la gestión de conocimiento en estos procesos, basándonos en un modelo que se llama suricata. Las suricatas, la característica que tienen es que colaboran todas ellas en porte de un bien común, es decir, se relacionan entre ellas para proporcionar un bien común a la comunidad. En el caso de nuestra arquitectura, lo que hacen las distintas suricatas son cada capa de nuestro ecosistema que colaboran para conseguir un trabajo eficiente en la transferencia de conocimiento y en la gestión del conocimiento. En primer caso, tenemos una capa de servicios, una capa de infraestructura, donde suele haber una capa o varias que se encargan de gestionar la información y los flujos de gestión de conocimiento a lo largo del ecosistema. En la segunda capa, que es la de persistencia de datos, que sale ahora, tenemos una serie de capas o de capas donde los distintos datos de los que se proveen los ecosistemas de conocimiento y que proporcionan conocimiento tanto a los trabajadores como al resto del ecosistema, se gestionan y se administran de forma adecuada. En el caso de la tercera capa, que es la capa de interoperabilidad, es aquella donde se proporcionan los distintos servicios que proporcionan conexiones a los distintos componentes de forma que sean capaces de colaborar entre ellos y originar los distintos flujos de información y de conocimiento que tienen a lo largo del ecosistema. En el caso de la catedra UNESCO, como explicábamos antes, esta no está solo cerrada una capa, sino que está administrada entre varias. Luego tiene una cuarta capa, que es la capa de comunidades virtuales de aprendizaje, donde en el caso, por ejemplo, del NINAP, los propios trabajadores trabajan entre ellos para conseguir un conocimiento mayor, el aprendizaje, la gestión del conocimiento que encierra la propia administración pública. Y en el caso de la UNESCO, se componen distintas capas que colaboran entre ellas y con usuarios para generar conocimiento nuevo. Por último, hay una quinta capa, que es la capa de fachada, es decir, de interfaces, que proporcionan conexiones y puntos de control sobre el conocimiento de forma que puedan revertir hacia los usuarios y hacia distintas otras partes del sistema. Bien. Como parte del modelo Suricata, podemos decir que en estos dos casos que hemos analizado cumplen de forma somera lo que propone el modelo, sin embargo, cada uno de ellos tiene sus distintas características propias, en las cuales definen cómo cada capa de la arquitectura se gestiona con las demás y proporciona una mejor o una peor gestión del conocimiento. Como conclusiones... Y como conclusiones, pues este trabajo permite destacar diferentes puntos fundamentales dentro de la gestión del conocimiento, los procesos de gestión del conocimiento. Además, los diferentes casos analizados, los dos casos, presentan características y problemas comunes. Y como decía mi compañero, a través del modelo Suricata hemos podido realizar este análisis teniendo un punto del que partir y comparando las diferentes capas. Y por último, queremos agradecer tanto al INAP como al Observatorio de Empleabilidad pues haber dado soporte a este trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.